Continuamos con más charlas de café desde casa y ahora vamos a compartir una entrevista que estuvimos haciendo con Martina Lazaga. Ella es economista y mentora en neurofinanzas y liderazgo y vamos a hablar en esta nota un poquito de cómo optimizar nuestro presupuesto en este momento, cómo incorporar algunas herramientas que nos pueden servir para el futuro y también cómo empezar a tener finanzas más responsables. Marti, bienvenida a charlas de café, una de más. Esta vez en el programa te habíamos tenido ya en un vivo de Instagram. Gracias por acceder y darnos un poquito de tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Carly. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y acá estamos, la verdad que muy bien. Contenta de estar nuevamente acá con ustedes. Muy bien. ¿Tenés más demanda a partir de este contexto de asesoramientos? Digo, ¿hay más gente queriendo organizar sus finanzas? Sí. Definitivamente. Definitivamente sí. Por ahí, digamos, lo que más me solicitan, además de mentorías, son workshops o talleres, más que nada para empezar a cambiar hábitos, cambiar conductas, como que se está empezando a tomar un poco conciencia de cómo puedo mejorar en base a lo que ya vengo haciendo, si no me viene funcionando, digamos, qué puedo hacer diferente. Yo creo que hay dos cuestiones que quedaron muy en evidencia que son importantes en este momento y que no todos las teníamos en cuenta. En primer lugar, la importancia de tener una reserva, ¿no? Un presupuesto de reserva para poder afrontar situaciones extraordinarias de este estilo. Y en el segundo, tal vez, la importancia de diversificar las fuentes de ingreso y no depender únicamente de una sola fuente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad es que los dos puntos creo que son dos puntos bastante importantes. No solamente en las finanzas personales, sino a nivel empresarial y de proyectos, de emprendimientos. Digamos, el diagnóstico previo, la parte del presupuesto, te da como el golpe de realidad, digo yo, ¿no? Porque uno a veces, en la vorágine del día a día y demás, es como que no toma mucha conciencia de qué es lo real en las finanzas. Y después el tema del fondo de emergencia, bueno, es un tema que sí, que la verdad es que mucha gente se sentó y dijo, bueno, a ver, esto, digamos, con todo esto que estamos atravesando y que vamos a seguir teniendo, digamos, que soportar o que vivirlo un poco más, nada. La verdad es que es importante prever o tener ciertas cuestiones medianamente organizadas. Así que sí, la verdad es que sí. ¿Qué es, para quienes están tal vez ajenos a estos términos, qué es un fondo de emergencia? Y fundamental, ¿cómo lo podemos generar de acá en adelante si es que no los teníamos? Dado el contexto, ¿no? Dado que la capacidad de ahorro se ve cada vez más disminuida, que algunos ni siquiera están teniendo ingresos, ¿cómo podemos empezar a pensar un fondo de emergencia si es que no lo teníamos hasta el momento? Bueno, el fondo de emergencia es más que nada el respaldo que yo necesito fundamentalmente para todos los gastos fijos. O sea, lo que yo necesito medianamente, mensualmente, digamos, mínimamente para vivir y para todo lo fijo, por ejemplo, en la economía doméstica, todo lo que vos sabés que sí o sí mensualmente necesitas cubrir, bueno, sería bueno tener un fondo de respaldo, un fondo de emergencia en liquidez, ¿no? Un dinero líquido, mínimamente por lo menos de tres meses, cosa de que cualquier eventualidad que te surja o ahora que disminuyeron las ventas en el caso de, bueno, de la gente que tiene un negocio, un comercio, decir, bueno, yo sé que tengo ese fondo ahí ante cualquier eventualidad, puedo utilizarlo. Yo siempre recomiendo tener entre tres y seis meses mínimamente líquido, pero bueno, con todas estas circunstancias que estamos atravesando y que mucha gente realmente no tenía ahorros y para no comerte justamente los ahorros, es que se hace ese fondo. La idea es que ese fondo a su vez lo vayas invirtiendo mínimamente, no sé, en alguna herramienta sencilla y líquida como un fondo de inversión, cosa de que vos puedas ir capitalizando ese dinero, o sea, que no se te desvalorice en el caso de que sean pesos, y lo mismo en dólares, podés hacer lo mismo con dólares, y si lo necesitas que lo tengas líquido. Eso es más o menos el concepto. ¿Y qué otras cuestiones podemos empezar a incorporar a nuestras finanzas para tener precisamente un uso más responsable del dinero? Bueno, hoy en día, digamos, todo lo que es no solamente finanzas personales, sino finanzas empresariales, se está instaurando mucho el concepto de finanzas sostenibles, que apunta un poco a esto, decir, bueno, comportamientos, conductas, aptitudes hacia el dinero, o una relación hacia el dinero de forma responsable, o sea, esto, pensar en que un presupuesto me va a optimizar, digamos, los recursos que yo tengo, un fondo de emergencia me va a dar tranquilidad, o sea, se apunta a conceptos de bienestar integral, de una finanza saludable, se le dice, ¿no? Que sea un concepto que te brinde un poco de tranquilidad a toda la incertidumbre que ya tenemos en nuestro contexto o en nuestro entorno. Para esto, lo primero que nosotros podemos empezar a observar, y de alguna manera a repensar, se me hace que son los famosos costos variables, ¿no? Porque, digamos, los fijos están, y es muy difícil modificarlos, al menos en lo inmediato, ¿no? Pero para poder empezar a aumentar el ahorro, a generar estos ingresos y demás, tenemos que rever nuestros costos variables, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, principalmente con un autodiagnóstico, o con un diagnóstico previo, que un poco te lo da el presupuesto, y se hacen algunas, yo particularmente hago algunas evaluaciones en base a la personalidad de cada uno, la estructura, no solamente financiera, sino familiar, si sos independiente o no, o sea, no hay una regla general, yo siempre digo que lo principal es organizarse, ¿no? Si vos querés una regla general para organizarte, tendría, se usa mucho lo que es la regla 50-30-20, Bien, me gusta. Contanos un poquito de qué va. Destinar un 50% de tu ingreso a gastos fijos, un 30 a gastos variables, y un 20% sería lo ideal de capacidad de ahorro. Mínimamente, cuando vos te empezás a organizar, la idea es que puedas lograr mínimamente eso como para empezar. Pero eso es algo general en el caso de los que vienen por ahí muy desorganizados. Después dependerá de cada uno, si sos aborrativo, si sos un comprador compulsivo, no sé, qué sé yo, mucha gente hoy en día llena vacíos con compras vía online, no sé, por decirte algo, o sea, hay un montón de cuestiones que son más sencillos. Eso se vio mucho en la pandemia. El encierro, el aburrimiento, los famosos hot sales que ya se convirtieron en sales de todos los coladores y de todos los estilos, que fomentan precisamente el consumo, y nos llevan muchas veces a consumir cosas que realmente no necesitamos. Exacto. Bueno, eso también tiene que ver con, yo siempre trato de hacer un análisis de qué es lo prioritario o lo importante en base a las necesidades de cada uno. Eso también está bueno que cada uno lo defina. Decir, bueno, esto realmente lo necesito, lo estoy comprando porque me doy un gusto, o lo estoy comprando por directamente el nivel de ansiedad que estoy teniendo, digamos. Es necesario, ¿no? Tiene que ver mucho con las prioridades y con situaciones que son más emocionales justamente que por necesidad. Y para esto es muy importante trabajar algo que tiene que ver con tener registro, ¿no? Y estar más consciente de lo que hacemos en el día a día y no actuar tanto en automático. Pero coincidirás conmigo que el problema de raíz de todo esto es la falta de educación financiera que acarreamos de años y años, ¿no? No tenemos esta formación de cómo utilizar consciente y responsablemente de nuestro dinero más allá de quienes eligieron una formación en economía como vos. Sí. Muchas veces es por desconocimiento o falta de educación. Y por ahí, por un tema cultural también, no sé, hay cuestiones que me parece que hoy en día se está tomando un poco más de conciencia y decir, bueno, digamos, no es que tampoco vamos a ser como una apología a ser ahorrativo y acumular solamente el dinero por tenerlo porque la verdad es que no es así, pero por ahí optimizar mucho más las finanzas dependiendo un poco hacia cuáles sean tus verdaderos objetivos y hacia una autonomía financiera, ¿no? Esto que vos decís, bueno, hoy ya no pienso en un solo ingreso sino que estoy pensando en, digamos, cómo puedo diversificar mis ingresos de forma de generar ingresos pasivos y, bueno, de otras cuestiones que antes por ahí no se pensaban directamente. Y esto da para mucho porque da para inversiones, da para diversificar ingresos como vos decís y demás. No tenemos el tiempo para explayarnos en todos los temas, pero lo que sí tenemos es la invitación a que quienes tengan ganas de capacitarse en este momento para optimizar sus finanzas puedan acceder a tus workshops que me imagino son virtuales. Sí, 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 sí. Hoy en día, digamos, la verdad es que está bueno porque te podés encontrar con un montón de personas y de posiciones diferentes y de características diferentes y eso lo hace mucho más enriquecedor, así que está bueno. Y sí, estoy justamente ahora en junio, voy a brindar dos talleres que son como consecutivos, digamos, uno más que nada hablando de cómo mejorar nuestra relación con el dinero, identificar qué patrones de comportamiento estoy repitiendo como para mejorarlos, y más que nada también hablando un poco de la productividad, de cómo puedo ser más productivo en esta época de pandemia. Ese es uno que se va a dictar el 11 de junio, a las 2 de la tarde, y el otro es más apuntando a planificación y finanzas, puntualmente, digamos, a finanzas personales y, bueno, para personas en general, digamos, cómo optimizar tus finanzas en general, que ese es el 16. Bien. ¿Están abiertos a todo el público? ¿Quiénes pueden utilizar? ¿A quiénes les puede servir este workshop? ¿Hay que tener conocimientos previos? No, en realidad, digamos, a todas las personas que quieran empezar a mejorar un poco su relación con el dinero, un buen volumen la gran mayoría, digamos, y después, lo que siempre hago en los workshops es ofrecer, digamos, una sesión de mentoría gratuita conmigo, personalizada, entonces ahí cada uno por ahí trabaja lo que puntualmente necesite, pero no necesitas ningún conocimiento previo, sino que, digamos, vamos abarcando desde lo básico hasta un nivel intermedio, sí, intermedio, generalmente trabajo con inglés intermedio. Bien. Porque es un camino de ida, ¿no? El de mejorar nuestras finanzas. Y sobre todo en este contexto, Marti, decime, ¿cómo pueden contactarte quienes estén interesados en los workshops, o también directamente en acceder a las mentorías personalizadas? Bueno, me pueden buscar por Instagram, arroba mar-bajolasaga, o directamente a mi celular, que sigo teniendo número de tres arroyos, 646186, este es mi celular, y bueno, cualquier consulta, digamos, que quieran interiorizar un poco más, bienvenido sean. Muy bien. Marti, muchísimas gracias por tu tiempo, te tendríamos muchísimo más, pero el tiempo televisivo es acotado, pero ya te invitaremos en alguna otra ocasión para seguir ampliando estos temas que tan importantes son, y que tantos beneficios nos pueden traer, no solamente en lo económico, sino en la paz mental de tener unas finanzas organizadas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, como siempre un placer, te mando un beso gigante. Hasta luego, cuídate.